Buenas, habíamos quedado una noche más en el hotel de ese lugar tan agradable y tan bonito que es Chesky Krumlov, para coger el bus tempranito, tomar el bus en madrugaditos y llegar en unas tres horas más o menos, tres horas larguitas a nuestro destino maravilloso y tantas veces anunciado, porque la vez pasada íbamos para allá, pero nos quedamos una noche más y ya tocó arrancar tempranito, Praga con toda. Entonces, llegar a Praga, ¿qué significa llegar a Praga para mí? Sí, yo he ido a Praga tres veces en la vida, pero duré 20 años soñando con ir a Praga, lo mismo que soñaba con ir a Estambul. Desde que supe, conocí y entré en conocimiento del proceso de la primavera de Praga, quise siempre llegar a la plaza de San Wenceslao, porque siempre quise estar en el lugar donde se dio una disyuntiva tan poderosa que todavía no la hemos podido resolver. Les recomiendo que escuchen la serie del año 9, porque en la serie del año 9 está todo el proceso de la caída del muro de Berlín. Entonces, está la insurrección del 56 en Hungría, el proceso completico de la primavera de Praga, hasta llegar a la caída del muro de Berlín. Por lo tanto, no se los voy a contar ahorita, porque ahí está desarrollado de manera completa. Pero el asunto fue que cuando yo leí eso, cuando lo supe, yo quedé tan conmovida y tan maravillada de entender lo profundo que había sido ese cuestionamiento de los checos de que los derechos no tienen por qué ser fragmentarios ni tienen por qué ser a pedazos, que la gente no puede solamente pensar y morirse de hambre o comer y quedarse callada. Entonces, la manera como ellos conciliaron en su experimento, lo que sería un punto de puente entre el comunismo y una apertura frente al capitalismo que ellos llamarían socialismo con rostro humano, nos dejan una mirada y una cantidad de preguntas que a la fecha no hemos resuelto. O sea, 30 años después de la caída del muro de Berlín y la revolución del terciopelo, la pregunta sigue vigente porque la situación ha empeorado y en esa época cayó el muro de Berlín porque la situación era insostenible. Entonces, ni totalmente para allá ni totalmente para acá, en la mitad todavía no hemos resuelto problemas fundamentales de los derechos en la historia de la humanidad y los checoslovacos nos plantearon una solución histórica que en su momento quedó aplastada por los tanques de los soviéticos. Total, eso fue lo que me indujo a llegar allá. Entonces, la primera vez que yo llego a Praga, porque como les digo, mezclo varios viajes porque tres veces he estado allá. La primera vez yo me quedé llorando en el bus porque llevaba 20 años tratando de llegar allá y ya estaba en el bus en la plaza de San Wenceslao. Entonces, me bajé en ese momento conmovida completamente de poder llegar a esos destinos tan soñados, a esos destinos tan anhelados, a esos destinos donde mi alma ya ha estado allá varias veces y esa fue mi primera impresión de Praga y resulta que uno llega a Praga y eso es de una belleza realmente impresionante. Yere, de verdad, como lo he dicho muchas veces, yere de lo linda y cuando caminé por el puerte del Carlos IV, pues yo cerraba los ojos y los volví a abrir a ver si una ciudad de esas era en serio, si era cierta, o si iba a desaparecer ante mis ojos porque su belleza es tan deslumbrante y tan maravillosa que uno casi que no se la puede creer. Esa fue la primera vez y en esa época fui, hice el primer recorrido y fui a lo que en ese momento era el pequeño museo del comunismo que tenía a la entrada una matrushka con los dientes como de chuki, de terror y se componía de un pequeñito museo que tenía tres partes. Era el sueño de lo que ellos creían que querían que fuera el socialismo, la pesadilla de lo que en realidad les tocó y finalmente la revolución de terciopelo de cuando empezaron a construir su propia historia con la idea de crear una sociedad diferente para ellos. Entonces, en ese momento era pequeñito y era muy local, era muy caserito en ese instante. Uy, por hoy es un tremendo museo, una cosa ya bastante más grande y esa fue, vi una praga un poquito más íntima, más menos concurrida, se ha venido cotizando del tiempo para acá. En esa época era un poquito más pequeñita, o sea, no en términos de ciudad, sino en términos de gente. Entonces, después volví en otra ocasión y ahí me quedé por circunstancias muy complejas de la vida una semana más, que era mi sueño y bueno, no terminó de cumplirse como yo lo pensaba, pero ahí fue cuando la exploré otro poquito más y fui al museo de cera y resulta que encontré que los museos de cera son una maravilla porque representan las historias que los pueblos quieren contar de sí mismas. Son muy interesantes porque es el imaginario de un pueblo. Entonces, ahí tenían, por ejemplo, a Einstein y tenían una terraza donde estaba toda la gente del soviet. Estaban todos los antiguos soviets, estaba Brezhnev, estaban todos ellos, y estaba Tito, y estaba Mao, y estaba Stalin, y estaba todo su pasado socialista, pero también estaba, y naturalmente, Smetana, y también estaba Borjak, y estaba Jack Nicholson. Porque la película de Atrapado Sin Salida es llevada al cine por este genial director, Milos Foreman, que fue el mismo que hizo Here, que cuenta esos grandes sueños que se rompen en el momento de realizarse. Entonces, también están ellos, y, pues, evidentemente, Carlos IV. Porque Carlos IV es, mejor dicho, el esplendor, un poco como lo que es, pues, el emperador Francisco José Aviena, que fue el que la convirtió en esa enorme y maravillosa capital del imperio, pues es Carlos IV, porque Carlos IV fue el que derrumbó las ciudades medievales, hizo una ciudad grande con las cuatro ciudades. En los pueblos, cuando se construyen los muros, se ve el daño que hacen, y el horror que implican, pues los checos son tan originales y tan fantásticos, que lo que hicieron fue derrumbar cuatro murallas para armar una sola ciudad, porque ya nada los dividía. Y Carlos IV la volvió la espléndida joya que es, y ese puente, que es del otro mundo, ese puente es fantástico, porque usted lo va cruzando y van apareciendo todas las estatuas que tienen un gran significado en la historia de Praga y los siglos lo han ido perfeccionando hasta que caminar por ahí sea, es como caminar por la leyenda. Yo tengo la sensación, inclusive lo comenté en ese momento, y alguien que estaba detrás de mí, este hijo que estaba de acuerdo, que cuando uno va a Praga, es como, y cuando uno vuelve a Praga y vuelve otra vez, es como cuando uno va a ver con los amigos una película que a uno le fascina, y se la podría ver diez veces, y llega y lleva a los amigos a la película, y está pendiente de cada una de las escenas que a uno lo conmueven de la película, para ver la reacción de los amigos que por primera vez ven esa película que a uno le gusta tanto. Eso me pasa a mí con Praga. Me gusta tanto, 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 que siempre estoy pendiente de captar el asombro de los grupos con los que he ido para poder mirar en sus ojos la fascinación de verla por primera vez. Atravesar ese puente, la Torre de la Pólvora, las noches en Praga son maravillosas porque como es una ciudad tan musical, entonces la gente está tocando por todas las calles, me han tocado diferentes escenarios, y en una de esas sillas me tocó toda la noche por todas partes, gente tocando chelos, hay un nivel musical muy alto, y está por todas partes, y Esmetana está por todas partes, y mi país, y el Moldava, no es que el Moldava lo rodea todo el tiempo, ellos digamos, desde que estamos en Chesky, el Moldava está ahí, desde Chesky-Kunlov, entonces llegamos acá y ahí está el Moldava en todo su esplendor, el Ardeco, el Art Nouveau, pero en materia de Ardeco, esto es una exquisitez, porque además hay todos esos vitrales que traen todo lo que era la mitología de los antiguos pueblos eslavos, que van a crear este imaginario de construcción de un país que ellos sueñan desde el siglo XIX y en la época del Romanticismo, cuando eran parte del Imperio Austrohúngaro, y ya soñaban con tener un país propio, y llegarían a serlo, con todas las dificultades que hemos visto, que han tenido para llegar a ser en la historia. Entonces, Praga tiene muchas capas de historia, como todas estas ciudades que les he contado, entonces, por un lado, está la Praga del Ardeco, que es bellísima, está esta Praga también que tiene todos los mitos de la formación de ellos como su futuro Estado Nacional, ellos eran en Bohemia, en Bohemia quedó, ellos eran capital del Imperio Austrohúngaro en una época, como lo dijimos la vez pasada, entonces pues tienen todo el esplendor de ser la joya de los Augsburgo, o sea, más allá de la belleza infinita de Viena, que era el corazón del Imperio Austrohúngaro, la joyita, así la belleza, la titinés, Praga, tiene todo el consentimiento, y la belleza, y los detalles, de quien quiere tallar una ciudad en la leyenda del tiempo, como decía Liuba, que había dicho que un día, iban a ser una ciudad tan bella que alcanzaría las estrellas, cuenta la leyenda, y así fue, entonces ahí uno ve la arquitectura del Imperio Austrohúngaro en toda su barroco, su monumentalidad, pero también ve la arquitectura de la reforma, porque ahí se encontraron la reforma, y se encontró toda la, digamos, esa contrarreforma poderosa, tan fuerte, esa oposición a cualquier reforma que hicieron los Augsburgo, ¿por qué son los protestantes allá? Porque usted va en la mitad de la plaza, y en la mitad de la plaza hay un monumento, y es el monumento de Jan Hughes, que es uno de los primeros protestantes de la reforma, Jan Hughes fue a exponer su tesis a la universidad, y parece que no les gustó, porque lo quemaron vivo, o sea, ¿cómo? ¿me entiende? ¿cómo? Es que usted va a proponer un pensamiento religioso en una academia, y termina incinerado, eso va a generar una enorme rebelión, que va a ser la rebelión Jusita, y por eso, está en el centro de la plaza, la estatua de Jan Hughes, porque él es el testimonio, digamos, de la presencia protestante en la historia de Praga, y eso también está en una arquitectura que tiene unas formas como de sobres, muy particular, que se encuentra con la arquitectura barroca, y así monumental de los Augsburgo, y le va dando a esta ciudad ese toque barroco, ese toque de contrarreforma, ese toque de reforma, y ese toque gótico, y ese toque de art deco, toda la vez, toda la vez, Praga es una, es una cajita de música, literalmente hablando, entonces, uno lo va recorriendo, y se va encontrando diferentes momentos de la historia de la ciudad, entonces, allá, había, y hay una comunidad judía muy importante, está el cementerio judío, al que Humberto Deco le dedicó su novela, el cementerio de Praga, está el barrio judío, la judería, que fue muy importante, y por supuesto, bueno, esta gente también va a sufrir el holocausto, y el holocausto los van a llevar a un campo de concentración que se llama Teresín, que era como el fraude del sistema de campos de concentración, porque era un campo para engañar a la gente sobre lo que estaba pasando en los campos de concentración, era donde llevaban a los intelectuales, y era una fachada, para que pensaran que era un sitio de cultura, cuando en realidad era un campo de concentración, esto es perverso, siniestro, y fraudulento, Teresín, quedaba cerca de eso, y está todo el barrio judío, y el barrio judío es bien importante, y está la sinagoga, y en el barrio judío, y en toda Praga, en toda Praga, nos vamos a encontrar con un personaje que se llama El Golem, El Golem es una leyenda, una leyenda que la vamos a ver escrita por todas partes, porque su historia es parte de su turismo, entonces, como los irlandeses, que en todas partes le están contando a usted, como de todo su pasado, así como la historia de turismo en Irlanda también lo es en Praga, entonces, El Golem, que además uno encuentra el libro traducido en todos los idiomas, y el libro lo escribe, entre otras muchas cosas, un personaje que se llama Jan Neruda, y Jan Neruda es un poeta y es un escritor de la ciudad, por cuyo apellido y por cuya admiración, Pablo Neruda Neftalí Reyes Vaso Alto va a tomar este seudónimo, porque su padre no quería que él fuera poeta y él para ser poeta se llamará Pablo Neruda, nuestro Pablo Neruda, vamos a leer El Golem porque este es un poema de Borges completamente impresionante y siempre que vamos a Praga leemos El Golem, entonces, en este viaje, en el último que he hecho allá, llegamos a Praga directamente al barrio judío, allá quedaba el hotel, entonces, antecitos de llegar a Praga en Chesky Krumlov ya habíamos leído el poema, de manera que cuando llegáramos ya estábamos instalados en el mundo judío de Praga, dice así, de Jorge Luis Borges, si como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo y hecho de consonantes y vocales habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la onomatopeya guarde en las letras y sílabas cabales, Adán y las estrellas lo supieron en el jardín, la herradumbre del pasado dicen los cabalistas lo ha borrado y las generaciones lo perdieron, los artificios y el candor del hombre no tienen fin, sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería, no a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia, aún está verde y viva la memoria del judá león que era rabino de Praga, sediento de saber si lo que Dios sabe, judá león cedió a las permutaciones de letras y de complejas variaciones y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras del tiempo y del espacio, el simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió perdidos en rumores y ensayó temerosos movimientos gradualmente vio como nosotros aprisionado en esa red sonora de antes después ayer mientras ahora derecha izquierda yo tú aquellos otros el cabalista que de oficio denumen a la vasta criatura apodó golem estas verdaderas la refiere sholem en un docto lugar de su volumen el rabí le explicaba el universo esto es pie esto es mi pie esto es el tuyo esto la soga y logró al cabo de años que el perverso barriera bien o mal la sinagoga tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre a pesar de tanta hechicería no aprendió hablar el aprendiz de hombre sus ojos menos de hombre que de perro y harto menos de perro que de cosa seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro algo anormal y tosco hubo en el golem ya que a su paso el gato del rabino se escondía ese gato no está en sholem pero a través del tiempo lo adivinó una picardía de borges bellísima elevando a dios manos filiales las devociones de su dios confiaba o estúpido y sonriente se ajuecaba en las cóncavas alemas orientales el rabí lo miraba con ternura y algo de horror como se dijo se puede engendrar este penoso hijo y la inacción deje que es la cordura porque di en agregar a la infamia sería un símbolo más porque a la vana madeja que en el eterno se devana de otra cosa de otro efecto y de otra cuita en la hora de angustia y en la luz vaga en su golem los ojos detenía que nos diría de las cosas que sentía dios al mirar a su rabino de praga esto es una maravilla porque la leyenda del golem es que el rabí león había creado una criatura que protegiera a la comunidad judía de los continuos ataques y de los prógroms de los que fueron y han sido víctimas en la historia entonces crearon una criatura con un hechizo del barro y lo sopló dándole un aliento divino para que lo pudiera pudiera proteger a los judíos pero entonces resulta que el golem nunca aprendió a hablar era una criatura imperfecta y había que ponerle el papilo el manuscrito había que ponerse en la boca todas las noches así tocaba pero un día la hija del rabino se enfermó tenía fiebre y el rabino no le puso el papilo el manuscrito en la boca entonces el hechizo que lo mantenía en un cierto nivel el de cordura no se cumplió y el golem se volvió loco y atacó la sinagoga y atocó todo y fue totalmente desastroso y hubo que reducirlo de nuevo a la nada de donde venía y guardar para siempre el conjuro y fue un intento fallido de una protección de una criatura que Dios que no fuera Dios sino el hombre que creara entonces lo maravilloso del poema de Borges que a mí siempre me conmueve tanto es que tanto como el rabino se avergonzaba de esta criatura imperfecta que no distaba tanto de ser aquello que soñó y que pudiera ser un protector para su pueblo que pensaría Dios del rabino o sea que pensaría Dios de nosotros los humanos que a sus ojos podríamos ser tan imperfectos y tan frustrantemente distintos a su propio sueño como es haber creado la humanidad ese símil de Dios decepcionado de la humanidad mirándonos con esta imperfección horror y vergüenza con las que el rabino mira al golem entonces eso lo ve uno por allá y esta leyenda está por todas partes y empiezan a ver esa ciudad que tiene además un museo de Muxá Muxá le dicen ellos Muxá que es este artista que tiene estas mujeres alargadas con esos cabellos enormes largos dorados rojos está por todas partes es muy popular en la iconografía de lo que tiene que ver con la ciudad ustedes seguramente lo han visto en todas partes y grandes admiradores tiene Muxá también y un pequeño museo de Dalí donde hay unas pequeñas joyitas que no se ven sino allá en esa plaza en esa plaza maravillosa donde está además esta catedral enorme y en esa catedral está el reloj y el reloj es toda una alegoría de la muerte de la vanidad de la vida de la vejez porque cada hora el reloj es un reloj medieval que está compuesto por diferentes tambores y unas figuras van apareciendo que van contando las metáforas de la peste de la muerte de la vida de la vejez y van apareciendo cada hora y eso es un espectáculo y uno se paraliza cada vez que el reloj va a tocar porque está ya con esa mirada de un reloj que tiene cualquier cantidad de siglos entonces uno va caminando por las calles de Praga y todos son sorpresas todos son bellezas todos son maravillas todas sus tienditas el famoso cristal de Bohemia y bueno si uno va a Praga tiene que ver teatro negro tiene que ver teatro negro porque eso es uno de los grandes artes de los checos que es un teatro en donde todas las figuras están vestidas de negro sobre un fondo negro y encima de ellos hay figuras fosforescentes que transpuestas sobre el negro dan la sensación de que flotaran en el aire como si los colores se movieran por sí solos es una creación artística particular de ellos que uno no debe dejar nunca de ver cuando va a Praga ir a ver el teatro negro de Praga ellos en el arte ellos en el teatro ellos en la música ellos en la arquitectura ellos en la historia ellos en la política ellos en la genialidad de la vida ellos que son absolutamente originales en toda su manera de concebir el universo entre la astronomía y la leyenda es la gente de Praga este episodio viene a ustedes con el apoyo y gracias al Banco de la República para todos los que no viven en Colombia les cuento que el Banco de la República no solamente es un banco como tal sino que es un apoyo muy fuerte para la cultura en Colombia el Banco de la República tiene presencia en 29 ciudades del país en forma de museos de arte museos del oro bibliotecas y muchos otros proyectos culturales uno de esos proyectos es el que les quiero contar y es el Boletín Cultural y Bibliográfico el Boletín Cultural y Bibliográfico es una publicación que tiene reseñas y tiene artículos las reseñas son de la producción editorial colombiana en cada número pero nos están diciendo qué es lo que se está produciendo en este país los artículos son artículos temáticos de por ejemplo las mujeres en la ciencia que es el que tengo yo aquí o las mujeres en la historia y tiene toda una historia porque es que este Boletín arranca desde 1958 cuando era un puente entre Colombia y lo que estaba pasando en las letras del mundo cuando lo que hacía era reseñar autores que recién se estaban publicando en las letras de Francia o de Inglaterra con el tiempo empezó a enfocarse mucho más en autores colombianos y han pasado por acá plumas destacadísimas como María Mercedes Carranza Héctor Abad Faciolince como Evelio Rosero como Beatriz González Beatriz Elena Robledo Jesús Antonio Bejarano Álvaro Miranda Jorge Salamea Héctor Rojas Heraso en fin una gran cantidad de nuestras enormes plumas han pasado en los artículos de este Boletín les cuento toda esta historia porque el Boletín por un lado está digitalizado ustedes lo pueden consultar ahí están todas las diferentes publicaciones eso está muy bonito pero resulta que este Boletín es tan lindo tan hermoso que vale la pena tenerlo físicamente esto tiene envíos internacionales para tenerlo físicamente ustedes lo compran por un valor de ocho mil pesos que es un valor simbólico por la cantidad de trabajo que tiene detrás y además si se suscriben cada ejemplar les va a salir por un costo menor y para que eso ocurra hay que llenar un formulario esas notas se las dejo en las notas del episodio el link para llenar el formulario y el link para consultarlo digitalmente pero realmente les recomiendo que tengan el objeto físico porque tiene un trabajo maravilloso sobre todo las ilustraciones son particularmente hermosas y eso era lo que les quería contar y darle un agradecimiento al Banco de la República por el apoyo a nuestro podcast continuamos con el episodio entonces uno va al castillo el castillo pues es que el castillo es la mitad de la ciudad o sea el castillo es muy grande y ese castillo ha visto toda la historia de la ciudad entonces está la famosa ventana la famosa ventana donde desfenestraron a los delegados de los Habsburgo resulta que en todo el tiempo de en todo el tiempo de las rebeliones y todo eso un día llegaron dos delegados de los Habsburgo a convencer a los de la ciudad de que de que se aliaran con ellos en un momento dado y ellos para decirles que no estaban de acuerdo a pesar de pertenecer al imperio que no estaban de acuerdo los botaron por la ventana los desfenestraron es la segunda porque hubo ya otra desfenestración ellos no se murieron los desfenestrados sino que cayeron sobre una cantidad de estiércol y de paja que había ahí pero los Habsburgo se sintieron tan absolutamente ofendidos tan ofendidos que hicieron una guerra que duraría 30 años y devastó a Bohemia que por esa época era floreciente y esplendorosa la guerra de los 30 años va a ser una de las de las historias más aterradoras de de este pueblo y había se metió toda Europa en la guerra en la guerra de los 30 años porque fue uno de los momentos más terribles y más devastadores de toda la ciudad que ellos habían construido con tanto amor y que habían creado todas estas ciudades han conocido destrucciones absolutas destrucciones muy grandes guerras de enormes niveles porque como les digo están en la mitad de los repartos de los imperios han conocido sus grandes sus grandes momentos y han conocido sus momentos más terribles entonces la guerra de los 30 años es una de las memorias más más terribles de la ciudad es una de las memorias en donde se siente que ellos conocieron las cenizas y volvieron a aparecer como esta ciudad tan maravillosa que después serían entonces uno va viendo en el castillo el castillo es una transposición de todas las diferentes épocas de la historia de Praga es una visita absolutamente obligada porque ahí está el corazón de la ciudad en sus diferentes etapas entonces pues está la plaza está el castillo y en la plaza hay una cantidad de cafecitos y resulta que hay una cantidad de cafecitos que eran esos cafés donde leía donde escribía Milán Kundera el escritor de la ciudad entonces uno se va para allá y se lee la insoportable levedad del ser allá en Praga y camina por la obra de Kundera que después de que el sueño de la primavera fuera tan abruptamente cortado por la entrada de los tanques soviéticos a Praga en 1968 en el fin de esta primavera que auguraba una nueva manera de entender la política y la sociedad él escribió una novela que se llama La Broma porque es que resulta que la manera tan perversa como los trataron era quitarle a los escritores y a los artistas la posibilidad de ejercer sus oficios sus dones y sus artes en un pueblo tan artístico como esto y ponerlos a hacer oficios que fueran totalmente insignificantes y carentes de sentido para ellos con una manera de matarles el alma por eso se llama La Broma entonces ahí fue cuando les dije que muchos de ellos se fueron para Chesky Krumlov porque la cosa en Praga se calentó después les quitaron los pasaportes los dejaron allá sepultados en vida con un sueño roto en una tierra que quiso conquistar las estrellas a través de la esperanza y lo que se encontró fue con una agresión muy grande entonces ellos cuando llegaron los tanques soviéticos pues no les podían parar de frente porque ya lo habían intentado los húngaros y los pasaron por encima entonces fue esa resistencia simbólica que hicieron de Moscú 1200 kilómetros de Praga a través de grafitis por toda la ciudad diciéndole ni despierta todos se han vuelto locos y esa herida de ese sueño roto de esa utopía fracturada de esa manera tan terrible se ve en la ciudad junto con el monumento a Jan Pagaluk y a su compañero que su amigo que un año después de la incursión de los tanques a Praga se prendieron fuego en la plaza de San Buenceslao y se quemaron vivos en protesta por la invasión soviética a Praga y ahí están las tumbas de ellos dos en la plaza la plaza de San Buenceslao es el corazón político de la ciudad cada vez que va a pasar alguna cosa pasa en la plaza de San Buenceslao por eso en el momento de la primavera Alexander Dubšek el hombre de los arquitectos de la primavera el que la hizo dijo encontrémonos allá cuando nos encontremos y suene el himno nacional todo se habrá perdido y así fue y por eso después cuando ya la revolución de Terciopelo se volvieron a encontrar allá y Alexander Dubšek dijo esta mañana Gorbachev dijo por la radio que la perestroika era el socialismo con el rostro humano es decir todo lo que ellos habían soñado intentó hacerlo Gorbachev cuando ya era tarde cuando la historia no se podía devolver y ya el momento de las reformas había pasado ya era para que cayera todo el régimen porque el tiempo era otro en ese momento entonces ese es el lugar político donde y ahí está la catedral de San Vito otro de los grandes patrones de Praga y ese es el lugar digamos donde se encuentra toda la manifestación del alma checa en lo político entonces ella está llena de todos estos está llena de todos estos detalles de los mercaditos de la música en las calles de ese arco que uno atraviesa por la torre de la pólvora para entrar al corazón de la ciudad a la plaza que todas las noches brinda diferentes formas que tiene ellos tienen unas maneras de iluminarla entre entre lo digamos que nunca está totalmente iluminada y nunca abandona la penumbra lo pueden hacer a la vez es tan iluminada como misteriosa como gótica como penumbrosa porque Praga son todos estos contrastes y en Praga está otro de los grandes grandes Kafka resulta que Kafka era muy neurótico podrían imaginarlo por lo que escribe y resulta que Kafka en la neurosis tan impresionante que tenía le hacía ruido de todas partes todas partes sentía que no podía escribir ahí que no podía escribir entonces constantemente se cambiaba de apartamento de habitación y eso hace que toda la ciudad lo nombre porque en todas partes estuvo entonces ahora había en esa época todo era tan tan polarizado en cierta manera que muchos no lo querían por haber escrito en alemán pero dice bueno pero qué hacemos él escribió en alemán y de todas maneras es de los grandes escritores de la ciudad y es uno digamos de la firma de Praga es el Kafka y está el museo de Kafka y está la y está también la estatua una estatua particular rara extraña que uno la atraviesa y ya de ahí para adelante empieza la judería todo lo que era el barrio judío y la sinagoga esa sinagoga que uno ve ahí ahí en esa sinagoga es donde tiene lugar la leyenda del golem entonces en Praga están las leyendas y en Praga están los sueños y en Praga están las imaginaciones entonces todas las las figuras mitológicas de un pueblo eslavo que alguna vez llegará a ser un estado y que tiene también lazos antiguos con pueblos celtas también es donde está el golem en la judería y el cementerio de Praga en la novela de Humberto Eco y también es donde está todo ese mundo que Kafka hizo allá y todas esas historias que atraviesan el castillo y la catedral de San Vito todo eso va creando una monumentalidad y una belleza tal que es un conjunto de historias de arquitectura de poesía de música de sueño ellos son tremendamente soñadores soñaron con un estado lo tuvieron se lo repartieron se los invadieron lo tuvieron lo tienen finalmente lo lograron y después es cuando se separan de los eslovacos como les estaba contando en nuestro viaje a Eslovaquia sin o sea todo bien sin ponernos bravos para nada si digamos estas soluciones históricas que ellos tienen que desde su propia interioridad son capaces de transformar cosas sin derramar gotas de sangre porque si ustedes ven la violencia no la han ejercido ellos la violencia la han ejercido contra ellos si porque o sea han sido invadidos han sido repartidos pero ellos entre ellos han logrado unos acuerdos importantes para hacer y para separarse para formar la república de Checo Eslovaquia para separarse en Checos y Eslovacos para soñar una primavera que se hacía desde una nueva mirada del mundo para unir cuatro ciudades que ya nada separaba para construir mundos que nadie imaginaba Praga es hermosa y es conceptual porque también tiene toda esta cantidad de pronunciamientos acerca de las posibles miradas históricas distintas como ellos las conciben subirse a la torre y mirar desde allá esta joya de la arquitectura del mundo es un privilegio maravilloso tomarse la cerveza que es otra de las joyas y de las de los grandes orgullos de los checos y de los eslovacos es que son cerveceros duros de tradición de toda la vida sus licores hay un licor dulce pejarosca que es delicioso que uno se lo toma también en las callecitas o se lo toma en la plaza la absenta con todos sus espíritus y duendes se encuentra en las licoreras de las calles de Praga entonces recorrer Praga es recorrer toda esta cantidad de diferentes sueños metidos en callejones metidos en cafecitos metidos en todas estas historias que se van encontrando entre la literatura entre la ensoñación edificios modernos con unas formas inusitadas totalmente inimaginables o sea pueden ser increíblemente modernos cosas que uno vería en Tokio por ejemplo se ven allá en una parte que es un poco más moderna de la ciudad a donde se va en el tranvía que atraviesa toda la ciudad esta es una ciudad de jazz es una ciudad de jazz porque el jazz fue resistencia durante la época de toda la época soviética una manera de oponerse a la invasión era a través de tocar en los bajos fondos en los bares jazz inclusive Clinton una vez fue después de que cayó el muro y todo eso y tocó saxofón allá entonces tienen el bar donde la silleta donde Clinton tocó tienen también bares de rock porque también son ellos son músicos músicos de todo entonces bueno la música la que nosotros llamamos música clásica que para ellos es una música de inspiración de su sueño nacional que es Borgiak y Espetana y la sinfonía del nuevo mundo y en mi país y en mi volnavia eso se escucha por todas las pero aparte de escuchar eso y además aparte de escucharse a Mozart que también estuvo tocando allá en otro momento de la vida y de la historia también está ese mundo del jazz que generó toda una tradición allá y también están los bares rockeros entonces la noche trae la música y la música trae las calles y los pequeños bares y los lugarcitos en donde se van encontrando las diferentes tradiciones musicales que siempre inspiran a un pueblo que lleva la música en el alma y que tiene un talento impresionante yo siempre les digo que vean la película de Colia porque es una manera hermosa de mostrar los días en que cayó lo que era el régimen soviético en Praga con el terciopelo de la historia de esa película en una rara y también hay que verla insoportable la idea del ser en el cine por verla ella y leerla por leer a Kundera y su maestralidad entonces todo eso es Praga Praga son todos esos lugares Praga son todos esos rincones Praga es la perla del inferio Praga es Bohemia Praga es la vanguardia del comienzo de siglo en la arquitectura Praga es la música en su mayor esplendor Praga es la primavera en su quehacer político la revolución de terciopelo en su manera de transformar la historia sin la violencia sino a partir de la inteligencia y la conceptualización es muy importante aprender de ellos porque son capaces de visionar momentos mundos más allá de lo que tienen en el presente y hacerlo sin violencia o sea hay que mirar el corazón de esta gente porque ellos tienen una manera de concebir el universo muy particular y muy propia en ese momento en nuestro en el último viaje que hice allá como fue en el 2019 y se cumplían los 30 años de la caída del muro de Berlín en ese momento había un homenaje a todos aquellos que hicieron posible ese instante en la historia entonces estaba una una foto enorme de Havel Pakla Havel Pakla Havel teatrero dramaturgo 12 años en prisión por haberse opuesto durante el tiempo de la primavera él sería el presidente de Checoslovaquia y luego de Chequia cuando cayó el muro entonces está todo lo que es a Havel a todos los líderes del mundo a todos los checos que salieron a todos aquellos que con las llaves se fueron a la plaza y moviendo las llaves decían que había terminado el tiempo soviético de la historia y empezaba el tiempo de los checos de la historia Ahora justamente en estos días, cuando hay una manifestación enorme en Bielorrusia Para terminar con un mandato de 26 años Que no es que amenace con eternizarse en el poder, sino que eternizó en el poder También los checos han salido al puente, al puente de Carlos IV A solidarizarse con ese intento de libertad que en este momento se están peleando los bielorrusos Y porque ellos siempre, digamos, animan el corazón de los pueblos que buscan de diferentes maneras su libertad Porque ellos han buscado la suya y la han perdido varias veces O sea, a ellos se les ha escapado de las manos muchas veces esa autonomía y ese poder ser checo Que han tenido que hacer valer de tantas maneras Porque desde los imperios que los invadieron hasta el Tercer Reich Que los repartió junto con la complicidad explícita de Occidente Pasando por la invasión soviética Ellos han vivido muchas veces las diferentes opresiones y los diferentes repartos Y por lo tanto su corazón late al ritmo de aquellos que tengan que enfrentar situaciones parecidas Como en este momento lo está pasando a Bielorrusia Que está buscando su propio lugar en la historia Y están en este momento en la idea de poder hacer pacíficamente Con un espíritu afín al que ellos han vivido Por eso los están apoyando Una manera de bajarse de un poder eterno Entonces los checos son todo eso Son políticos, profundamente políticos Son poéticos También tienen su gastronomía, su cultura Su manera tan particular de ser checos Entonces Praga podría parecerles una capital turística Y sin duda lo es Y muchas veces está llena de gente Pues porque es una joyita Pero Praga es mucho más que eso Praga es el misterio Praga es el claroscuro Praga son todos esos diferentes rincones Que te van revelando una ciudad sometida a todas las fuerzas de la historia Y es allá en las sinagogas Y en el punto donde están los dibujos que hacían los niños en los campos de concentración Como uno de los testimonios más desgarradores Del paso del holocausto por la ciudad No nos libramos de eso en ninguna parte del viaje Porque esos son los escenarios donde estas cosas ocurrieron Así que de ninguna manera Vamos a alejarnos de las sombras Las sombras nos acechan siempre Y en Praga vamos a ver en los edificios Estas placas de cobre Que indican cuántas personas de la comunidad judía Fueron sacadas de ese edificio De esos apartamentos Y llevados a los campos de concentración Eso que les dije Que en Berlín está por todas partes Eso se ve en Praga así O sea todo Esto lo hemos visto a lo largo del viaje Porque son los zapaticos En borde del río En Budapest Como las plaquitas Ahí En Praga O sea digamos Es todo el paso de la infamidad también Que fue pasando por allá Estos pueblos están entre la luz y la sombra Entre la poesía Y el horror de la historia Entonces ellos no fueron destruidos En la segunda guerra mundial Y eso sigue siendo una bendición Para la humanidad Que no los destruyeran Digamos este reparto terrible De alguna manera Hizo que no los bombardearan Porque eso si hubiera sido Completamente inimaginable Bombardear Praga Eso hubiera sido una cosa Que menos mal No nos tocó vivir Sus últimas destrucciones Datan de 1600 Y no de las épocas modernas Pero Si sus muertes Fueron en el alma Y fueron poéticas Y terribles Y sus resurrecciones También Hoy buscan su destino Como todos los demás pueblos En la historia También han tenido Fenómenos de corrupción terrible Como todos los demás países No se han librado De los problemas Que hoy nos aquejan Pero Buscan soluciones Como todos Las buscamos Buscan otros momentos En la historia Como todos los buscamos Pero llevan De todas maneras 30 años De forjarse E intentar ser Eso que siempre Han querido ser Un pueblo altivo Independiente Con sus propios proyectos Con sus propias miradas Del mundo Entonces Caminar por Praga Es un espacio único Y ese Es un lugar maravilloso Para terminar Nuestro viaje Por el imperio austrohúngaro Ese es un lugar maravilloso Alrededor de Praga Y en la República Checa Hay esos balnearios Que Donde se iban A tomar Los baños termales Que A partir de los cuales Se hicieron Tantas novelas Eran como los que Escribía Thomas Mann En la montaña mágica Y eran también A donde iba Kafka También en su En su momento En los tiempos De la tuberculosis Que eran Carlos Vivari Y Marien Vat Todo eso Digamos En una En un lugar De la historia Que parece Como una bolita De cristal En el tiempo Que es la República Checa Y en la ciudad De Praga Entonces En la ciudad De Praga Donde pasan Todas estas maravillas Donde caminando Se recorre La historia La poesía La música El idealismo El sueño La política La sociedad El gótico La belleza La arquitectura Es ahí En la penumbra De las noches De Praga Con los Chelos Que son Su sonido Ambiente En ese Punto Magnífico Donde terminamos Nuestro viaje Por el Imperio Austrohúngaro Ahí Ya Cogemos Para el aeropuerto El grupo Se devuelve Desde el aeropuerto Ya Para Frankfurt Vía Bogotá Yo sigo Para Berlín Porque estoy Mirando Los momentos Antes de la caída Del muro Mi alma Va En esa celebración De los 30 años En que la historia Cambió una vez más Para todos estos pueblos Pero nuestro viaje Por el imperio Austrohúngaro Nuestras Miradas Por Polonia Por todo lo que fue Varsovia Por Caracovia Por Zakopane Por Budapest Por todas esas Esas maravillas Por Bratislava Por Viena Por Chesky Krumlov Todo esto termina En el punto más alto En el esplendor De Praga Y ahí En ese punto Termina nuestro viaje Entonces Pues con esto Y el imperio Otomano Simbolizado en Estambul En la parte europea Ustedes entienden Y junto con el viaje A los Balcanes De qué se trata El corazón De Europa Donde se cocinan Los verdaderos Los verdaderos De lo que va a ser La gravitación De Europa Nosotros Acostumbrados A escuchar Mucho más Historias De los ingleses Muchas historias De los españoles O mucho más Historias De los italianos De los italianos Desconocemos En gran medida Como el corazón De Europa Late En todos estos lugares Y nos lleva A tantos relatos De lo que fue Uno de los imperios Más poderosos Más importantes Y más forjadores De la historia De Europa Que fue el imperio Austrohúngaro Y con esto Terminamos Nuestro viaje Por estos lugares Tan bellos Tan hermosos Tan gloriosos Tan sombríos Y tan contradictorios De la historia De los europeos Y de los pueblos eslavos Y de los pueblos germanos Y de los pueblos maiares Y de todos aquellos Que compusieron Este imperio Vario Pinto Que tuvo Esoterismos Como de Como de grandes Fervores católicos Y que tiene Un corazón del arte Que lo atraviesa De un extremo al otro Entonces aquí En este momento Terminamos este viaje Y nos aprestamos Para otros destinos Que conoceremos La próxima semana Entonces Desde los espacios De la torre Del reloj De la plaza De San Hueseslao Del golem De la De la estatua De los Jusitas Del reloj Del punto del reloj Donde se mira En la torre De los cafecitos Del gran castillo De todas las evocaciones De la utopía De los sueños rotos De los poetas Desde los espacios De Kundera Y de Kafka Y de todo este universo Simbólico Poético Arquitectónico Y maravilloso Que significa Esta ciudad Única en la historia Y en el mundo En la narración Diana Uribe Y para ustedes Feliz día Cualquiera que se desea Quiero recordarles Que en la página DianaUribe.fm Pueden encontrar Las notas Y la playlist De las canciones Que mencionamos Durante el episodio Para que la escuchen Para que la disfruten Para que se la soden Este podcast Fue posible Gracias al equipo De La Casa de la Historia Diana Suárez Milena Beltrán Daniel Moreno Fue grabado En Los Gatos Estudio Editado Y musicalizado Por Eduardo Corredor Fonseca De Rueda Sonido Y siempre Con la ayuda fuerte Y poderosa De Santiago Espinosa Uribe Y Laura Rojas Aponte Del podcast Cosas de Internet Cosas de Internet Cosas de Internet Cosas de Internet